Hola chicos de Youtube, hoy voy a decir algo. Que ya no voy a hacer colaboraciones con otros suscriptores, por me da flojera así que no jare más colaboraciones. Es que Kirushren580 me dice que hagamos otra vez covolación pero por favor basta, ya ya no haremos más covolaciones hoy. Bueno nos vemos y chao.